...a estimular a no ser universidades limpias, es que todos se vieron, y vuelvo a hacer el tema de ingeniería, yo soy ingeniero y estoy preocupado de algún modo, quiero mi país y yo siento que hay que buscar un esquema nacional de cómo trabajar, y finalmente estamos en un mundo globalizado, un día tarde que quedaron, digo, las baterías se cerraron por el año 2001, de algún modo iban a hacer una apertura interesante, y bueno, como quiera, el público hispano está creciendo, ya nada más son libros en español cada vez, libros electrónicos, todas estas son discusiones que se pueden decir que ya todas las baterías se terminan, pero si no hay lectores, no importa todos los libros que sacas, entonces yo creo que queda en cada quien, digo, no puedes esperar a que papá gobierno llegue y que diga, vamos a sacar un subsidio para todos los escritores, ya no hablemos de ciencia ficción, yo creo que hay, no sé, sacar foros de lectura, o sea, si estamos con la idea de que hay que vivir, digamos, tenemos esperanza de que podemos vivir algunos de escribir, y digo, bueno, el problema es que no hay lectores, y son los que forman tu mercado, entonces hay que buscarlos. ¿Cómo hay que buscarlos? Yo creo que esa es parte de hacer la difusión en las redes sociales, etcétera, y pues estimularse, pero también luchamos contra el spam de atención, ese espacio que la gente no le está dedicando a la lectura, y que quieren la generación de MTV, que creció cada vez con cortes más rápidos en sus películas, o sea, uno compara el tiempo que dura una escena de una película de los años 60, 70, comparado con el tiempo que dura una corta edición en una película actual, y es muy, muy corto. Yo creo que tenemos muchos retos. Estamos en juego de video también, que el dinero está en juego de video, y también la gente, yo tengo amigos de mi edad que están clavados, nomás esperan viernes y sábado y domingo para jugar, entonces uno dice, ¿a qué horas vas a leer? Y yo creo que el problema es un círculo que traemos, no hay escritores de ciencia ficción porque no hay mercado, y no hay mercado porque a lo mejor, digo, no hay un interés en leer, o no saben que hay ciencia ficción. De repente habrá sus grupos, y no sé, hay que mantenerlos, hay que buscarlos, mantenerlos, y darles ese estímulo, ¿no? Pero no creo que sea gobierno en que lo haga, tienen que hacer algo dentro de las universidades, algo dentro de las escuelas, y tenemos el problema de que los que manejan las escuelas por las universidades, tal vez no le dan importancia a los temas. Ya no hablemos de ciencia ficción, ya hablemos de lectura, eso por un lado. Ahora, mi concepto de escritores, pues yo creo que si te gusta el tema tecnológico, o el tema de monos alternativos, o de eucronías, yo creo que tarde que temprano un día tendrás tu mercado. Somos 110 millones de personas, y creo que tarde que temprano, porque lleguemos a tener, no este milagro de que alguien imprime un libro y saque mil ejemplares, sino dos mil o tres mil, que también hay tendencias en eso de que uno dice, ya está dando lástima esto de escribir. Los grandes consorcios como Ramón House, o Mondador, y Grijal, o Planeta y todo, ya ahora son casas, se dicen, son casas de mercadotecnia, en la cual ya te analizan por lo que vas, el impacto que el libro puede vender, por lo tanto por la calidad del libro. Yo, bueno, yo soy creyente de la autopublicación, yo saco mis libros, yo los publico otros. O sea, me pides uno, te doy uno, me pides tres, y si me llegan de tarde que temprano un tiraca, bueno, ya voy y lo busco. Porque ir a una editorial a la que te hagan el favor, de repente, eso sí puede sonar un poquito arrogante, pero dices tú, no, yo confío en la nota de que temprano llegaré a Amazon, pero necesito que la gente se dé cuenta de que existen. Entonces yo creo que tiene que ver, aquí hay muchos temas que podemos tratar, lo que estás escribiendo, que también dicen por otra parte, oye, yo no puedo dar al público lo que quiera, yo tengo que dar al público algo, y ojalá lo quiera, porque si yo me atengo a lo que el público quiere, yo no tendría que estar escribiendo de esoterismo. No, 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 no tengo idea de cómo se hace, y aparte siento que estoy derrabando al público. Bueno, mi punto de vista particular, pero yo tengo que ir al público, yo no puedo esperar a que el público me descubra, tanto la arena del mar, es decir, la arena que está frente al mar, este es el que yo quiero. Yo tengo que ir a buscarlo. Entonces yo tengo que ser activo, tengo que ser proactivo, y cuando yo tengo la oportunidad de hablar como ahorita, tengo que decirles, hay que ir a buscar a la gente, que te conozcan, y ser exhibicionista, y si yo creo que estamos aquí, somos exhibicionistas. La idea es buscar más personas que les guste el tema, ya sea si es exhibición, o lo que quieras. Pero si el mercado quiere esoterismo, no voy a escribirlo. De hecho exactamente es lo que yo estoy haciendo, yo estoy dando cuenta exactamente de lo que dice Luis. Yo ando buscando gente exactamente, y también, pues este, yo me di cuenta de que es lo mismo. Le vas a arrogar a un editorial, para empezar a veces, hay dos o tres editoriales aquí en México. Las demás son distribuidoras, es, ve a arrogar a España, ve a arrogar a Argentina, ve a arrogar a... No, pues yo también ya terminé autopublicándome, ¿sí? Y es algo muy importante esto que dice Luis, uno tiene que escribir lo que uno quiere escribir, lo que siente, ¿sí? No lo que la gente quiere. Pero es un círculo. Si tú escribes lo que sientes y gusta, entonces luego la gente va a pedir más de lo mismo, ¿sí? Los códigos da Vinci, los Harry Potters y los libros de esoterismo, no nacen porque ya de antemano la gente quiere leer eso. A alguien se le ocurrió, ah, mira, esta buena idea, esta idea se le hizo buena. Llegó el momento en que el público le gustó y dijo, pues quiero más, ¿sí? Entonces, este... Pues yo creo que es algo muy importante, todas las personas que estén en el taller de Fernando, de verdad, es siempre escribir lo que uno siente. ¿Sí? ¿Y...? ¿Y? Y pues sí. ¿Y ser honesto? ¿Y ser honesto exactamente? Sí, sí, este... Uno, como dice Ramón, no puede esconder, digamos, este... La cruz de su parroquia, como dicen, ¿sí? O sea, a lo mejor tú dices, este, no, yo no voy a escribir, este... Si soy socialista, no voy a hablar de marxismo ni nada de eso. Si soy capitalista, no voy a hablar de Adam Smith o lo que sea. Y uno termina, a lo mejor, poniendo sus ideas, ¿sí? Si de repente te toca de que quieres analizar económicamente un futuro o un mundo que te inventaste, vas a terminar poniendo tus ideas. ¿Quiere? Sí, gracias. Brevemente, una palabra a favor de la autopublicación. El año pasado, el Premio Nacional de Bellas Artes fue Jaime Roguero, una novela que él se publicó. La calidad no va ligada necesariamente a que te publique en un ladrón o en una imagen. Una palabra en contra de la autopublicación. Siempre es bueno someter tu trabajo a un tercero. Hay que tener esa humildad. Por cada gran editorial poderosa que está en Argentina, en España o en Italia, hay editoriales donde el trabajo entre el editor y el escritor es un trabajo de amor. Ahí está el sexto piso, está el madía, está Hera. Nada más que ustedes ponganse a pensar si a Ponyantosca le eran gratos todos los editores. O a José Emilio Pacheco. Hay escritores que no podemos soslayar su importancia, estamos hablando de los que empezaron en editoriales pequeñas. Y algunas de las grandes alguna vez fueron pequeñas, porque había esa confianza. Cuando Sergio Pitor se acercó a Cisbarral, Cisbarral no era el imporio que es ahora. Entonces, la relación de editor-escritor, ni hay que hacerla, demonizarla, ni hay que soslayarla, ni es la única manera de publicarla, ni es la única manera de publicarla, es decir, hay que tener, no, aquí no son los extremos. Aquí, precisamente, hablando normalmente de cuáles son los retos, precisamente, a mí me gusta mucho hablar con ellos. Previo a venir para allá, la razón por la que llegué tarde es porque me puse a distribuir posters donde avisaba precisamente de este panel de conversación más que discusión sobre la ciencia ficción. Estoy invitando a una exposición de escultura que organizan amigos míos, y a su vez, a dos eventos, uno de cómics y otro de cómics, es a fin de mes. El horror se está llevando a cabo ahorita. Y a lo que voy, no es hacer eso comercial, sino decirles de manera, con hechos prácticos, de qué es de lo que hablo cuando hablo de fortalecer la ciencia ficción. ¿Cómo me puedo parar en medio de la feria del libro? A decirle a un montón de personas que vienen a tomarse la foto enseñándoles a sus primos que son inteligentes porque compran libros de supermercado. Que se pongan a leer ficción. Si realmente, a lo único a lo que vienen es a cumplir con una labor social que tenemos los regiomontanos cada año y venían a la cada vez más pequeña feria del libro. Y cada vez más espueta. Y incluso, me duele decirlo, dejé de venir el día en el que se ofendió el dueño de una casa, o el que estaba a cargo de una casa editorial y le dije que sus letreos tenían mala ortografía y que era inconcebible que en un evento de libros viéramos los mismos letrados que en un mercado de superhuelas. Y lo siento, pero yo soy muy trajante con respecto a la ortografía y la redacción. Y he dejado de confiar en el evento.